Amigos, estamos acá pues ya presentes, vamos a entregarle ayuda a las personas que lo necesitan. Estoy hablando con las chicas por acá, este, Vivi, Viveres y Mía. Nano ya viene camino por ahí muchachas. Ahí ya, ¿cómo le vamos a hacer al final? Ahí Vivi más o menos. ¿Quién se lleva el jabón? ¿Quién se lleva los Viveres? Ya, este... Ahí dejémoslo, ahí no se cae la moto. No se cae. Nano, creo que se caiga. La enzuela no pasa. Yo no, la enzuela no pasa. La enzuela no pasa. Mira donde yo vía. Bueno, vamos a ir a visitar y la vamos a llevar con los hermanos. Pasa, Vivi. Compañita. Pasa, pase, pase. Y ahora vamos a ver a una niña de hinchones. Bueno, mucho, mucho, pero déjame, déjame, ya pasa. Bueno, primero con tojas vamos a ver. Lo bueno es ir a ese, oh amigos, ahí es otra parte también donde se llena de agua. Ay, mira la nena, mira. Mira de la mía. Qué bonita. Permiso. Va, mira un chá. Está la nena del yacuzi también. Buenas, con permiso. Buenas, con permiso. Hola. Pasa, Vivi. Hola, mira. Hola. Hola, nena. Estamos en yacuzi. Este chávez es un chapuzón verde. El calor. Goza del agua. Permiso. ¿Qué tal el almuerzo ya? ¿Qué tal el almuerzo ya? ¿A torpear bonita? A la gran pucha. Pues mire, y nosotros la venimos a visitar y a la vez pues le trajimos algo, cuidado. Le trajimos algo ahí de consumo. No es una gran cantidad, pero yo estoy seguro en algo le vamos a ayudar un beso a usted. Sí, entonces, este. ¿Aquí se lo dejó en la mesa? ¿Lo vamos a la mesa ahora? Sí, ahí. El jabón y en la parte. Ah, sí, porque si ponemos el jabón. Sí, hombre, agarra dolor. Agarra mal dolor, dejamos juntos va usted. Cabal. El azúcar, o sea, arroz o frijol siempre le penetran, que viene adentro de la boca. Ah, siempre, de verdad. Sí, es cierto. Es cierto, pero bueno. Pues ahí se le trae algo base para regar. Sí. Por aquí pasó el río, ¿verdad? Sí, aquí se llenó. Ahí se le llenó todo va usted. Sí, ahí se llenó. Y el rito acá dijiste que quedó bonito. No. No, hasta aquí no llegó. Yo creo que más para allá se puso bien. ¿Cuándo está más bajo? Ajá. Sí, nosotros nos íbamos a grabar. A mí llevemos el agua. No, pero así es el río. Ay, Dios. No lo has visto, crecer. Pero cuando rebalsa demasiado, ay Dios, hasta aquí no llegó la vez pasada. Pero es una parte nada más de ahí, la aldea. Es un pedacito nada más. Ajá, solo. Sí, es como el polín acá. Sí. Está muy bajo. O sea, esto es bajío. Ajá, el bajío. Pero como no hay dónde ir a vivir va usted, ese es el detalle, dijo. Sin remedio, dijo. Es cierto que pasó. Sí, sí. Porque no queda de otra, no queda para donde. No queda de otra. Van a la casa. Oye, a ver. Siempre hay que luchar. Sí. Están chulos como comadín chiquito. Sí, pues, quieren ganar va ustedes. Pero para dónde ya vamos a hacer va. Sí. Ay, Dios mío. No, pues, nosotros estamos dando la manera también de auxiliar ahí va. Porque realmente es la necesidad de todos los días. Sí, es cierto. Ajá, y ahorita está peor trabajo. No sé. Está muy bajo. No quieren saber si conseguía trabajo, pero dice que usted lo dejaron en espera. Si es que van a agarrar gente, va a volver a ir el otro lunes que viene. Y si no, pues, sin remedio, ¿qué hagan un altar? Dijo, porque no. No hay trabajo. Está duro. En la zafra ya paró usted. Ya, ya paró. En los ingenios ayuda bastante eso. Pero ahí sí. Tienen que movilizarse. Ah, sí. Al igual en una de acá. Ah, no, ni en qué irse porque no hay moto, no hay nada. Ajalones ahí con amigos. Sí, en otras bananeras los que piden son antecedentes canales y policíacos. Pero como ahorita no hay transporte para ir a sacar, en que haya dinero, pero no puede ir a sacar uno porque todos modos hay que salvar. No hay transporte. No hay transporte. Y los viajes son más caros, ¿verdad usted? Ay, sí. Carísimo, los viajes. No hay un pecho que se los lleve y yo. ¿Quiere de ganas va usted? Sí. Ah, no, se sufre bastante, se sufre bastante va por todo esto va a ustedes. Pero ni modo, ¿podemos hacer patojas? ¿Para dónde? Tendió otra que aguantar. Ya sí, mueves. Ahorita está así, ya después ya va a ver qué va a sentir así. Sí, hombre. Primero Dios va poco a poco va porque... Poco a poco. ¿Tiene dónde ir a vivir a otro lado? Por ejemplo, el freno. ¿Tiene dónde ir a vivir para no pasar todo esto? ¿A otro lugar a dónde ir, hijo? Sí, pues si hubiera un lugar a dónde ir, le ayudarían a nosotros aquí a ayudar a lo que se hace aquí va. Sí, hombre. Porque si, pongámosle, hubiera otro pedacito en los altos, no estuvieran sufriendo aquí en el lado. Para ver, no sé, es bonito vivir aquí va, pero para invierno no lo gusta, pero todos modos. ¡Ay, se para! ¡Ay! La mía. ¡Ay, se cayó! ¿Qué pasó, nena? Es que es mi amor. Ah, niña está en su yacuncia, mire, amigo. No solo yo estaba en el yacuncia estos días. No sé, en su bañito. Ah, no se cae, no se va de boca. Ah, no se cae. ¿Cuánto tiene? Como 10 meses. No, ya tiene el año, como año y un mes parece que tiene. Ah, pobre. Ay, estoy llorando. Es que es bien chulotona. ¿Está bien gordita? ¿Cuándo? No, solo pecho. Ah, como la vez pasada cuando vino a Colón aquí también, cuando me trajeron ayuda dos veces y fue metálogo la misma. Estaba más chiquitita y estaba bien gordita. Pero nunca adelgazado, ¿verdad? No se había formado. Pues bien, la tengo mala porque le salió varicelas. Ah, eso la va a ser malo. Ah, eso es lo común, pienso yo. Ajá, a todos los niños le da. Sí, a todos los niños. Échale varicelas, eso es bueno. O agüita roja, dele también. Estoy bañando con agua de achote y después le voy a echar ese polo amaricacao que le dicen así, restregado, con amarillo de surro. ¿Qué malo? Será, muy fuerte, muy aliente va. Pero lo seca luego. Ah, pero lo seca luego. Sí, lo seca luego. Porque para dónde va usted, porque ya llevaron a un doctor, todo eso ya es otra historia. No, y aparte los doctores en eso no creen nada. No creen, ma. Ellos ni encuentran. Es como una infección. Sí, igual es como cuando uno dice que está empachado, el chapín va allá y dice que es una infección. Hasta, mira. La saca. Solo billete saca, ma. Consulta, sigue que sales libre. El montón de recursos se le dan a uno. Y que lo único que quiera es un pulgante. Y más, no, eso no. No, hombre, eso no se quema, vos. ¿Ah? Eso no se quema. La deña se quema. La deña se quema. Claro, ponía la mano. Está caliente ahí. No, no, bien frío. Solo que hoy no está tirando humo. Ay, no. No, no, ya ahí nosotros. No nosotros, prácticamente las mujeres ahí protejan para que sea más económico, porque. Sí. Porque con una de las mujeres sale más caro. Porque con una de las mujeres sale muy caro, vos. Es un gasto más grande. ¿Cuántas son las familias de ustedes? Nosotros aquí somos cuatro, eran los tres. Solo yo y mi esposo y ella, pero ahora estaba mi nena, somos cuatro. Quieren salir, quieren salir. Agarra también. Ah, la traen, la cambiaste antes, ya no quería estar en el agua. Ay, sí. ¿Qué es esa, Ingrid? ¿Por qué no le quita la, cómo se llama? La ropa. Mejor quitarle la ropa, amiga. No la baje. Aquí, aquí. Sí, no la voy a ir. Ajá. Marín. 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 Por favor, mi. Aquí primero, me dice la Ingrid. Sí. Yo la quería ahorcar. Esta, Ingrid, no la hacen. Ya vi, aprendé, Ingrid, por algún día, ya, tarde, temprano, me toca a vos. ¿Por qué, Ingrid? No, la neta. Bueno. ¿Tiene la luz, Ingrid? ¿Tiene la luz, Ingrid? ¿Tiene la varicina? ¿Qué estás haciendo? Miren, Chai, está ocinando, miren. Ya tienen mujeres, están ocinando, sí, o mal ahí, o mal ahí, dejen en los comentarios. ¿Qué quiere con la mamá? Alain, no va a llorar. Dale el chinche. Dale el chinche, baby. Baby, dale el chinche. Ustedes tienen batales para que les salga, Ingrid. Que es como de harina de banano. O sea, y como a ellos no les gusta ni esta vez, no les gusta el atol, ni de moj, ni de ninguna clase, yo me las terminé. Pero miren, los resultados, yo me las terminé. Pero es bueno para la bebé. Sí, yo me terminé esas bolsas de atol. Y que en la escuela también dan una bolsita de ayuda también por parte de mi nena. Ah, de veras, se entregaron ese ojo. Sí, venían dos bolsas de moj, esas son las que estoy tomando yo ahorita. Para que se pongan gorditas. Pues aquí viene avena, miren. Eso es bueno para los niños, ¿verdad? Sí. A ella también no le gusta ni el café, ni ninguna clase de atol, ya le intenté dar, pero no le gusta. Mejor yo me lo tomo. ¿Y le vas a ir a la leche? Ella le va. A ella le va a hacer igual, tienen que aprender a comer. Ah, sí. Y el hermano no le va a comer todavía. Ah, sí, miro yo, fíjate. No le va a comer todavía. Ah, ya le salieron varios. ¿Cuatro tiene? Mira, tiene camanance. Ah, camanance le vamos a usar ahí. Ah, lo suyo. No, nansen. ¿Ele es camanance? No sé, para no decirle ojita. Ah, ese famoso camanance. Tiene uno que ya. La vida tiene ahí, y la frente, y la frente. Y la frente, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Vamos iguales. Ay, Dios. No, pues, yo puedo decirle, mirarlo de vez, realmente, cuesta, recernos, va, porque cuesta. A ver, ponerle un parche, tiene un hoy en su cachete. ¿Eh? No, en su cachete. No, 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 no. 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 No, no. Entonces mira. Se me queda viendo. Yo no siento. O sea, no se siente nada. El vacío, el vacío, el cachete. Bueno, la raíz nada más se ve. Se ve uno mismo. Dice la Imri que se enamoraba a los chavos. O eso lo enamoraba. El Justin tiene, Justin, Dylan, pero no sé por qué. Oh, ellos tienen más. Y mi hermanito tiene dos, cuando se ríe, se le ríe. Espérame, espérame. Ah, vale, es cierto. Pero bueno. Voy a poner un arete aquí, una ríe. Sí, vamos a ir a bañar. Se junte, por lo menos, va. Con un arete aquí, un aquí, como el de la vaca. El chico, va el otro. Yo pensaba que de la nena estaban hablando y yo estaba riendo con la nena, pero ella se me queda bien. ¿Qué? ¿Quién se me voy yo? Tiene oídos, la de la imris. Tiene oídos, la de la imris. No. Yo voy a ver la nena. Chistosa. Aquí hace bastante calor por la lámina. ¿Y qué hace para poderse estar? Aquí. No, me voy para donde mi suegra es. Ellos viven ahí arriba. Ahí andaba, pero me vine porque tengo que tortiar. Me vine. Y la nena tiene sueño y quiere llamaca, y ella no tiene llamaca. En cambio, aquí le pongo la llamaca y me mantengo a comer. ¿Y dónde está la llamaca de la mamá? Ahí la pone, ve. Ahí la voy a poner. Ahí está bien. Ahí la ponemos, ayúdenle. ¿Le va a poner la mamá? Ajá. Ahí está bien. Ayúdenle, y porque ahorita la nena tiene sueño. Así la nena, mi hermano, también es, patojita, solo la llamaca le gusta. Así la llamaca se da en aire. Sí, no hay nada más fresco, muchachos. Es que hay así, le abrazo acá para la vez. ¡Abrazo el palo! Está muy grandote para mí. Está muy grandote para mí. Está muy humo. Yo le diera chiche, pero no tengo leche. No tengo chiche, pero no leche no. Dale, fue de mía. Espérate, ya mía. ¿Quieres el otro lazo? No, ya estuvo ahí. ¿Ah, sí? Está muy alto. No, está bien, más. Ay. El mía no pesa mucho, pero más abajo. Oye, mejor porque si se cae, cae ahí unos más bajitos. Ajá, es cierto. Es mejor más bajo. Pero este cemento eso se cae, muchachos. Sí, es que eso estaba viendo. Fíjate, Colón, que se amese. Ah, este cemento, mírame, para la cara. Mira, todo se menea. ¿Ustedes eso no se cae? No, solo está quebrado el bloc, pero como tiene tierra, por eso está detenido. Viera, si yo usé los blocs, se hubiera caído. Pero ustedes no se acuesta de aquí. Yo voy a poner la mano, y se menea, así, mira, Dios mío. Pero, ¿y la niña se mese? Sí. Y no se cae. No, hay que ver que algún patojo no se ponga ahí. Bueno, y luego se dejaron, muchachos.